Hola Scorpion, bienvenido una vez más a tu canal. Si tú eres nuevo, yo te invito a que te suscribas, que actives la campanita. Semanalmente recibirás tus predicciones. Vamos a ver qué es lo que hay para ti. Tercera semana de agosto, pide a mi Padre Celestial, a todos mis guías, me den el entendimiento, la sabiduría necesaria para captar ese mensaje especial que hay para toda la gente de Scorpion, para que este mensaje sea luz, sea claridad, sea camino en esa oscuridad en que se encuentra. Ok, vamos a ver qué es lo que le espera a mi Scorpion. Scorpion, tercera semana de agosto. Vamos a ver qué es lo que hay para ti. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Scorpion. Ok, ok, ok. Primera carta, ocho de copas, los enamorados, tres de bastos. Ok, ok. Ok, más que clara tu lectura. Mucha claridad ahí por tu lectura aquí. Con la primera carta con la que se inicia es el ocho de copas. Podría indicar que personas del pasado están regresando. Personas del pasado están aquí presentes. Personas que quizás dejaste atrás regresan. O personas que en un pasado no pudiste tener nada o que no consideraste una opción estarán regresando para esta época. Me salen los enamorados. Tendrás apoyo en tu pareja, tendrás apoyo en tu familia, tendrás apoyo en una persona mayor de tu hogar que te estará colaborando en un proceso importante que tienes que realizar. Así mismo me dice que con la templanza encontrarás la tranquilidad para el dinero porque estabas un poco con dificultades en el dinero. Me dice aquí que habrán nuevas oportunidades, nuevas posibilidades en el amor. Y me sale la carta del sacerdote. ¿Qué me quiere decir esto del Papa? ¿Qué me quiere decir? Me dice que probablemente aquí habrá un documento, una firma importante o un compromiso. Alguien quiere como que más allá de un noviazgo, más allá de solo salir, quiere o un noviazgo o una relación totalmente estable de irse a vivir juntos o un matrimonio. Es lo que veo aquí. Alguien quiere como por fin ya concretar algo contigo o quizás seas tú. La carta con la que inicia. Ok. La carta con la que inicia es una persona de tu interés que va a estar retornando a ti. ¿Habías cortado comunicación con esa persona? Lo más probable es que hablen para esta semana. Puede ser durante ocho días o dos días o diez días que esa comunicación se reactive nuevamente. Esa persona también te extraña tanto como tú y también le gustaría hablar contigo y compartir contigo porque ya han generado cierto apego emocional. Es una persona que en este momento quizás está un poco molesta o quizás seas tú que está un poco molesto, molesta, pero eso no significa que no haya amor porque amor hay y de sobra. Veo por ahí que estarás divirtiéndote, estarás celebrando, estarás festejando. No te olvides de tu propósito, no te olvides de a lo que has venido a este lugar. No te olvides del propósito que ya te pusiste ahí. No lo descuides por estar pensando en otro tipo de cosas. Es lo que te recomiendan las cartas. La carta de los amantes o los enamorados me dice aquí, estás en indecisión en la parte del amor. ¿Por qué? Porque quizás muchos de ustedes no se sienten cómodos en esa relación porque quizás tu pareja no te comunica las cosas. Quizás esa persona con la que sales, sale mucho a fiesta, se reúne con mucha gente, no te tiene confianza o eres tú quien le gusta salir y te puede hacer un reclamo por esto y no te gusta. No te da la libertad que tú quieres, te ata, te limita. Puede ser para algunos, para otros puede que no. Pero lo que aquí veo es que en la parte amorosa hay mucha indecisión de tu parte. Hay mucha indecisión de tu parte. Para los que están solteros me anuncia que probablemente alguien esté interesado en ustedes y use una amistad para acercarse. Tenlo presente. Sobre todo en una fiesta, en un festejo, en algo de celebrar. El 3 de bastos, ¿qué me quiere decir? Me quiere decir es estabilidad en la parte económica y en la parte familiar. Quizás la semana anterior no fue una buena semana lo que respecta al dinero, pero en este momento, para esta semana viene ese dinero por montoncitos. Ese dinero que tanto esperaste ya te va a llegar. Eso ya te pronto calma toda esta dificultad que tenías aquí porque estaba así como un poco triste, un poco amargado, amargada, preocupado, preocupada por ese dinero que necesitabas, que necesitas todavía y este llegará. No te preocupes que el dinero llegará. El dinero va a estar ahí. Para otros de ustedes, también veo en la parte de las nuevas personas podrían estar entrando a tu vida. Me dice así mismo que una persona del signo elemento agua, igual que tú, podría ser un pisis, podría ser un elemento tierra también, quizás te esté comunicando que gusta de ti. Quizás gusta una persona de ti, no te lo ha dicho todavía y es el momento para hacerlo. Esta persona se estará asincerando contigo y te estará dejando saber sus sentimientos. La carta de la templanza trae como consejo espiritual la tranquilidad. Dice que tienes que saber sobrellevar las situaciones, sobre todo si estás en indecisión en la parte amorosa entre dos personas. Dice que tienes que ser muy equitativo o equitativa. No puedes jugar con uno y con otro, ni puedes lastimar al uno y al otro. Dice que tendrías que decidirte por una sola persona, ya que hay una persona aquí que realmente tiene sentimientos fuertes hacia ti. Tómalo como te resuene y tómalo si es para ti. Por lo tanto, me sale el 7 de copas que dice, por muchas opciones que haya, siempre hay una persona o hay una opción que te dará más que otras. Hay una opción que viene con todas las posibilidades o que viene precisamente hecha para ti, mientras que hay otras que pueden aparentemente ser buenas, pero en realidad lo que traerán es sufrimiento, traición, disgustos y demás. Asimismo, te puedo indicar acá que habrán encuentros en la parte financiera, encuentros en la parte laboral. Podrías estar encontrándote con tu jefe, en reuniones. Veo mucho en la parte laboral muy activa. Reuniones físicas o por videollamadas, firmas, documentos. Te veo por aquí corriendo, por allá corriendo, pero te iría muy bien, no te preocupes. Asimismo, dice que cuidado con la terquedad. No te cierres mucho a las cosas. Ábrete un poco más. Esa terquedad te puede causar dolor, te puede causar sufrimiento. Puedes tener dificultades con personas de tu alrededor que te quieren y te aprecian. Me dice asimismo que cuides el dinero que vas a recibir. Por favor, piensa muy bien en que lo vas a invertir. Te podría anunciar, mi querido escorpión, que quizás esta semana tengas dificultades de salud. Por lo cual, se te recomienda tomar aromáticas y cuidarte mucho la presión arterial, cuidarte mucho los ojos y sobre todo los dientes, las muelas. Ten mucho cuidado con lastimarte, porque sería difícil que accedas a una consulta odontológica para cuando esto ocurra. Vamos a ver mis escorpión solteros. ¿Qué es lo que hay para escorpión solteros? Vamos a ver. Uy, ok, ok, ok. Me salieron muchísimas cartas. Vamos a tomar otras. Cuando me salen las cartas, así que puedo visualizar. Desespero, intranquilidad, desorden emocional. Cuidado con eso. Recuérdate por aquí la templanza, la calma, la tranquilidad. Vamos a ver. Efectivamente, la carta de la torre. Efectivamente, dificultades emocionales, bajones de energía, de ánimo, tristezas, agobios, frustraciones. Sal de esa torre. Sal de esa inestabilidad sentimental. Sal de ahí. Una vez estés en el piso a levantarse, mi querido escorpión. Tú no eres un signo que se queda abajo. Tú eres un signo que siempre está arriba, que siempre está alto, que siempre está con toda la actitud. Entonces, ¿qué pasa? Me dice aquí que los solteros estarán visualizados mucho en redes sociales esta semana. Muchas personas están dándote comunicación. Por aquí hay alguien que se cree dueño o dueña tuyo. Ojo con eso. Habrá una persona por ahí que estará marcando territorio. Cuidado con esa situación si tú no lo deseas así. Me dice también que una persona te extraña y te quiere mucho y que quiere estar contigo. Podrías darle esa oportunidad a escorpión si así lo deseas. Porque te veo evaluando. Ok, ¿será que acepto? ¿Será que no acepto? Porque esa persona sí realmente te dice la verdad y sí realmente le gustaría tener algo contigo. El seis de espadas me está diciendo que hay movimiento. Habrá mucho movimiento para los escorpión solteros esta semana. Podrías hacer unos viajes muy cortos o podrían personas estar llegando a tu casa o tú estarías visitando a una persona en específico. Estarías haciendo visitas cortas por ahí. Si lo hacen tengan precaución, cuidado el tapabocas, cuidado con eso, en esos encuentros que van a tener. Vamos a ver escorpión exparejas, que es lo que viene para las exparejas de escorpión. Ok, el rey de bastos quizás lidies con una persona de... Ok, acomodaré un poco la cámara. Quizás estés lidiando con una persona del signo fuego. Quizás fuego. Aquí me sale representado un signo fuego como expareja o quizás un tauro, escorpión también, o un géminis o un libra. Me dice que aquí hay personas que te observan. Este ser te observa, esa expareja o esa ex relación, esa ex enredo, esa ex conexión te observa, te visualiza, está muy pendiente de ti. El mundo se abre para esa persona y la rueda de la fortuna. Mira, podría asegurarte que tú y esta persona van a regresar, pero van a regresar a tiempo divino. ¿Qué quiere decir eso? Que no será de inmediato, será tiempo divino, porque tanto tú como esa persona tienen cosas por aprender y estarán aprendiéndolas en este poco tiempo que les queda separados. Es lo que tengo para ti, es lo que me dicen las cartas. Paz y bien en sus corazones, escorpión. Los quiero mucho que disfruten de esta semana. Paz y bien en sus corazones. Nos vemos las siguientes semanas con más predicciones.